Los únicos y originales colectivo The Family Studio Dale, este pedacito es tuyo La niga pa'rriba, la mueve para abajo Se formó la rumba, nos vamos hasta abajo Baby, tú están sueltas, pidiéndose unos tragos Pues esta botella, yo soy el que la pago Baby, tú lo mueves, cómo la mueves Eso se mueve, como que se puede Baby, tú lo mueves, cómo la mueves Eso se mueve, como que se puede Pégalo pa' atrás, atrás, pa' atrás Pégalo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pégalo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pégalo pa' atrás, tra, 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 tra Jajaja, jajaja Tranquilo! Dj Cronel ... el más loco, suelta el dembow, este pedacito es tuyo, dale, este pedacito es tuyo, toma, este pedacito es tuyo, dale, este pedacito es tuyo, y la nalga pa' arriba, la mueve para abajo, se formó la rumba, nos vamos hasta abajo, baby tú están sueltas, bebiéndose unos tragos, esta botella yo soy el que la pago, baby tú lo mueve, como la mueve, eso se mueve, como que se puede, baby tú lo mueve, como la mueve, eso se mueve, como que se puede, pégalo pa' atrás, pa' atrás, pégalo pa' atrás, pa' atrás, pégalo pa' atrás, 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 pégalo pa' atrás Tra, 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 coli The Family Studio